Hoy es el turno de VeChain. VeChain vamos a ver cómo se ha comportado durante este cripto invierno, vamos a ver sus últimas novedades y actualizaciones y sobre todo vamos a ver si es un proyecto que podría recuperar su máximo histórico y seguir creciendo o por el contrario ya ha fracasado. Lo primero que tenemos que saber de VeChain es que su blockchain está pensada para la trazabilidad y la transparencia. De hecho se inventó básicamente para asegurarse de que un producto desde que se creaba hasta que llegaba al consumidor final llevase un seguimiento, un histórico y que no se pudiese falsificar ni manipular. Esto vamos a poner un ejemplo con un bolso de marca. Ese bolso de marca podría tener muchas falsificaciones, muchas personas que quieren falsificar y venderlos como si fueran de marca. Pues utilizando la tecnología de VeChain tú puedes asegurarte que ese bolso realmente sea de marca y sea lo que dicen que es. Lo mismo con distintos productos alimentarios donde te dice que ha estado cuidado y tratado de una manera cierto alimento, pues tú gracias a la tecnología de VeChain podrías comprobar si realmente esto es así. Podrías comprobar si realmente el jamón dulce que te estás comprando en el supermercado ha sido bien tratado, con la temperatura adecuada y desde que se ha creado hasta que ha llegado a ti ha sido bien cuidado como dicen o si realmente ha tenido algún tipo de problema. Todo esto gracias a la tecnología de VeChain se puede realmente comprobar. De hecho a día de hoy grandes supermercados famosos en Estados Unidos como por ejemplo Walmart está utilizando la tecnología de VeChain de forma activa. Otros proyectos que seguro que conocéis como Amazon también utiliza la tecnología de VeChain a día de hoy. Luego también grandes marcas de coches de lujo como por ejemplo puede ser BMW también utiliza la tecnología de VeChain. Y sobre todo se está utilizando muchísimo en China. China, el propio gobierno de China que tan en contra suele estar a veces de las criptomonedas apoya activamente a VeChain dado que está utilizando su tecnología para varias empresas chinas. Sobre todo para esto, para poder verificar toda la trazabilidad y todo el historial de un producto desde que se crea hasta que llega al consumidor final. Eso es básicamente el resumen de lo que es la tecnología de VeChain. VeChain es una blockchain la cual podría ser parecida a Proof of Stake pero no lo es, es de Proof of Autority. Y esto quiere decir que todos los validadores, todos los nodos validadores tienen que verificar su identidad de forma pública. Esto le da más seguridad y transparencia a cada validación de bloque en caso de que tú quieras hacer staking en algún nodo validador. Cabe destacar también de que VeChain tiene dos tipos de monedas. Está el token de gobernanza que es el que tenemos aquí en pantalla, es el token BET y luego tiene el token que se utiliza para pagar las transacciones que es el VTOR. Vamos a ver un poquito cómo está VeChain en este momento. Podemos ver que está en la posición 34 de CoinMarketCap a un precio de 2 entre 2 y 3 centavos de dólar. Con una capitalización de mercado de 2.000 millones de dólares, un total del 84% de todos los tokens en circulación, de 86.000 millones de unidades que existen en este momento. Vamos a ver la capitalización de mercado que ha llegado a tener VeChain en 2021 cuando el bullrun llegó a tener 16.000 millones de dólares de capitalización de mercado. Es decir, está bastante más abajo en comparación con cómo estaba. Vamos a ver algunos de sus patrocinadores que tiene. Entre ellos podemos ver aquí VendeV, Orion, podemos ver aquí Resi, podemos ver Ribond, algunas marcas famosas, Walmart como os estaba comentando antes. De hecho, es una tecnología de la cual la están utilizando realmente muchísimas empresas porque tiene una utilidad real. El tema de la trazabilidad y la transparencia con los productos es crucial. Y VeChain la verdad que lo está haciendo todo muy bien y encima está dejando constancia de todo en su blockchain. Con lo cual no puede haber ahí trampa ni cartón. Es decir, si tú dices que este móvil es de la marca X, tiene que ser de la marca X y tú vas a poder verificarlo. Y vas a ver si realmente ha sido tratado como tal y no te han colado una falsificación. Después vemos aquí la blockchain de VeChain que se llama VeChainTor. La blockchain de VeChainTor es una mezcla entre el token BET de VeChain, que es el token de gobernanza, y el token VTOR, que hemos dicho que es el token que se utiliza para pagar las comisiones de transacción. Tiene dos tokens distintos porque hemos visto que el token BET tiene una alta volatilidad. De hecho, si vamos a la gráfica podemos ver que tiene alta volatilidad el token BET. Sin embargo, el token VTOR no tiene tanta volatilidad y está pensado precisamente para eso. Para que cuando una empresa haga sus números y vea cuántas transacciones va a tener que hacer para poder verificar la trazabilidad de sus productos, que no se le salga de coste. Es decir, que el precio de ese token no aumente mucho de precio y los costos de las transacciones sean mayores. Sino que más o menos mantenga un precio bastante estable. Obviamente es volátil, pero no tiene una volatilidad de locos. No tiene una volatilidad que te va a hacer un por 100 y que se te va a devaluar un 90%. Va a mantenerse más o menos estable para que de esta manera todos los consumidores que utilizan esta blockchain en cuanto a tecnología puedan cuadrar bien sus números. Y luego tiene la moneda de gobernanza, que es la que nos interesa a nosotros, que es la moneda de BET. La cual podemos ver que llegó a un máximo histórico en 2021 de 28 centavos de dólar. Ha llegado a tener un mínimo de un céntimo y medio de dólar y en este momento se encuentra en casi 3 céntimos de dólar. Vamos a ver a cuánto se encuentra desde el precio actual al máximo histórico. Estamos hablando de casi un 900%. Es decir, comprando ahora y esperando que recupere su máximo histórico, estaríamos hablando de un 900% de rentabilidad, que no está nada mal. Y vamos a ver cuánto se ha devaluado desde el máximo hasta el mínimo. Ha sido un 94% y actualmente sigue conservando una pérdida del 89%. Con lo cual podemos ver que está dentro de lo normal en comparación con el resto de altcoins en este cripto invierno. Que más o menos se han devaluado más o menos lo mismo. Entonces no hay nada raro, no hay una devaluación exagerada ni nada por el estilo. Sino que ha tenido una devaluación acorde con el resto de altcoins de su estilo. Lo cual esto nos da a entender que es una altcoin que ha aguantado bien el cripto invierno. Y en base al proyecto que tiene detrás los partners y todas las empresas importantes que están utilizando su tecnología. La pregunta es, creo que VeChain va a recuperar su máximo histórico de 28 centavos. Yo personalmente creo que sí. VeChain aparte es una moneda que me gusta. Es una moneda que yo la holdeo, tengo unidades de VeChain. Confío en ella, creo que puede dar buenos resultados en el largo plazo. Y si queréis comprar VeChain podéis hacerlo en Bitjet, que es el exchange en el que yo más confío. Y aparte os he dejado aquí abajo en la descripción del vídeo un enlace donde por utilizarlo tendréis descuentos en las comisiones. Con lo cual podréis comprarlo más barato que nadie. Y aparte tendréis distintas bonificaciones y exclusividades al utilizar ese enlace. No tenéis que pasar caíceo ni nada y lo podéis comprar de forma muy sencilla. Por último, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo y queréis que haga más vídeos similares, apoyéis este vídeo dándole a un like, suscribiéndoos a vuestro canal y siguiéndome en las redes sociales. Eso es todo por hoy, un abrazo y hasta la próxima.